Como todos los años, vamos a desarrollar la extracarrera, en este caso edición 2021. Todos los años llevamos adelante esta actividad muy importante para nosotros como Secretaría Estudiantil. En este caso, este año lo vamos a hacer en bimodalidad, vamos a hacer en la primera instancia, pero va a ser de manera virtual a través de nuestras redes sociales, con unos videítos en modalidad de reír de 45 a 50 segundos, donde cada una de las carreras van a poder expresar de qué se trata cada una, qué es lo que aportan a la sociedad y los datos principales a los cuales se pueden dirigir para tener más información acerca de ellos. Y en el caso de las sedes del interior, vamos a estar viajando con un equipo de la Secretaría Estudiantil para acompañar la oferta académica de lo que van a ser las sedes del interior del 1 al 7 de octubre. La Expo Carrera va a ser a través del Facebook, seguimos manteniendo nuestro dominio inicial, a través del cual ustedes van a poder acceder. Todos los días se va a presentar un departamento académico, en este caso vamos a iniciar con el Departamento de Ciencias Humanas y los otros días vamos a estar comunicando a través de nuestra página cuáles serán los departamentos que continuarán a través de lo que es el cronograma establecido para la Expo Carrera 2021. Gracias. Gracias.